¿Crees que Milet tiene buen potencial para la competencia? En serio, no voy a responder. Te incomoda que te pregunten por ella. Que no me interesa Fabrico Calzado hace muchos años. ¿Quién ha salido? ¿Quién? Ha salido la ex de Quinelli. ¿Por qué siempre la ex? No entiendo por qué siempre la ex. Pero no se imaginan todo lo que han hablado. Así que vamos a ver el paso de Milet Figueroa en la prensa argentina. Martín, Martín. ¿Tenemos el archivo negro de Milet? Sí, fuimos al archivo y buscamos lo peor. Como siempre acá en LAMP. Esta no es la Milet que vieron anoche. Esta es la Milet de Perú. La verdad era en LAMP. Al parecer, la fama y buen desenvolvimiento que viene ganando Milet Figueroa en Bailando 2023 podría haberse opacado. Luego que el conductor del programa argentino, Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, quien también es jurado del reality, recordó los escándalos en los que se vio envuelta la modelo y actriz peruana. Milet no son amigas, Milet. La que no quiere ser mi amiga, bienvenido sea. La que no quiere ser mi amiga, entonces me da igual. Tengo que calentar. Entonces estoy preparándome para calentar porque yo sí vengo a demostrar mi talento. ¿Cómo alguien puede decir cosas de ti en televisión y luego de la nada como que te hablan normal como si nada hubiese pasado? Ahora entiendo, tampoco me gusta la hipocresía. Nuestros colegas argentinos sí que se pasaron de fríos y es que no tuvieron piedad con Milechi. Tanto así que hasta deslizaron que ella y su compañera de reality, la uruguaya Fernanda Sosa, habrían tenido un amor en común. Hay algo que las une a Fernanda Sosa, tu amiga, y a Milet, tu enemiga. Es un hombre. Es un hombre. Hay un hombre en el medio de ambas. ¿Lo conocemos? ¿Quién es? Un romance. Un romance, una relación, diría yo. Definitivamente los colegas argentinos no se caían nadita. Esperemos que estos comentarios no opaquen el brillo de Milet en la pista de Tinelli. ¡Ay, ay, ay! Yo quisiera saber qué está pensando en este momento Martita, porque atención, acá en América hoy nos autorregulamos. Hay muchísimas cosas que no podemos pasar con nuestro horario. Es tempranito. Gino es un programa familiar. Está usted ahí seguramente con sus bebés. Y la prensa argentina se fue de avance en el restaurante de Giroa de todo, Gino. Le han hecho cosas muy feas. Bueno, yo pienso que esto es un reality de alto nivel. No todo el mundo está bailando las estrellas de Argentina y es lógico que también Milet es una persona que recién acaba de llegar a ese medio. Así que de alguna manera tienen que sacar cosas de Milet del pasado. No digo que sean las mejores, pero de alguna manera es una forma de también calentarla, ponerla a ella también un poco agresiva. Creo que también eso va a hacer que ella saque lo mejor un poquito. Definitivamente, pero yo les cuento. Acá ha sido un análisis. ¿Sabe por qué todo el mundo se está colgando? ¿Y por qué todo el mundo está hablando de Milet Figueroa? ¿Por qué? Porque el día de su presentación es donde hicieron el pico más alto de la vida. ¡No me diga! Y lo que también es verdad mi querida Brunela es que la carne mamita sale como hueso. Sí, pero... Es decir, te van a decir que estás preciosa, que estás bella, que bailas divino, pero también viene la parte... viene también la parte polémica. A mí que me hace todo. Tenemos algunos bites, ¿verdad? donde han sido, pero así... Ay, no, en este caso... Bueno, no me digas que llamaron a la... Lo que viene a continuación Brunela Horda, lo que viene a continuación es reina preciosa. A usted le va a encantar porque acá hacemos toda la chamba para que usted tenga una exclusiva. ¿Qué creen? Hablamos, llamamos a la ex de Marcelo. ¿Cómo no? Lo dejé de enterrar, ya. Por el amor de Dios, ¿para qué la sacan? ¿Quién me llamó? Ay, Gino, tú no sabes nada del negocio. ¿Por qué para que la sacan? Porque queremos saber de Chivichimi. Ella salió. Todo lo que le dijo ahorita. Atención, Milet Figueroa, porque la destrozamos. Póngalo, señor. Sí. ¿Crees que Milet tiene buen potencial para la competencia? En serio, no voy a responder. ¿Te incomoda que te pregunten por ella? Que no me interesa, fabrico calzado hace muchos años, soy empresaria y la verdad es que meterme en polémicas no me interesa. Tengo demasiado nombre como para entrar en polémicas que a mí no me suman en absoluto. Tengo demasiado nombre como para entrar en polémicas que a mí no me suman en absoluto. Tengo demasiado nombre para entrar en polémicas, dice ahora, pero hace unos días declaraba la prensa argentina de que Milet le daba como que le hacía arcadas, como que le hacía arcadas. Dijo que le pareció, se puso más suavecita. Yo no sé si lo puedo decir, pero dijo que la situación de Milet Figueroa y de Tinelli le pareció asqueroso. ¿Cómo así? ¿Por qué? Es lo que dijo en LAM en un programa argentino y ahora cuando la llamamos dice que no quiere hablar. Una ex más que no supera a Marcelo Tinelli, ¿no? Le habrá metido su grito, Marcelo, ¿no? Es su ex, Gino. ¿Quién le va a meter un grito, por Dios? No te metas en un drama. ¿Qué tenemos, Brune, la querida? No, no. Lo que yo quería agregar, porque tengo que agregar esto, si a mí me van a sacar cosas del pasado y voy a ser polémico, pues que me lo saquen. Me lo saquen cosas. Mejor que te lo saquen en el inicio que luego en el proceso. ¡Suscríbete al canal!